Este señor, y creo que también el anterior director de Pemex, ya no quieren reparar el daño. Tú hablabas de que está ofreciendo ¿cuánto? Cinco millones por los dos casos, por Odebrecht y agronitrogenados. ¿De dólares? No, estoy hablando de 200 millones de dólares. Entonces, en el caso de Pemex, lo que está demandando es que devuelvan dinero, que se recupere dinero. Fue de los negocios que hicieron entre todos, pacto por México, pacto contra México. Los mismos que ahora están agrupados en contra nuestra, porque ya no se pueden hacer esas tranzas, el pueblo se cansa de tanta pinche tranza. Quiero preguntar también de la caravana de migrantes y el...